¿Quieres saber cómo participar del próximo Launchpad de BitGet donde en anteriores proyectos han hecho hasta un 3000% de ganancia? Y además vas a participar de un sorteo exclusivo del canal de 30 dólares y sabiendo que todo esto es totalmente gratis. Si te interesa este contenido quédate que este es tu vídeo. BGB es el token nativo de BitGet, BitGet es nuestro partner y como podemos ver tienen un crecimiento exponencial muy grande. Esto es un gráfico de 4 horas. Cada una de estas velas representa 4 horas y podemos ver que hizo un 100% desde hace 10 días. En 10 días el que compró el token BGB hizo un 100% el día de hoy. En esta colaboración con nuestro partner BitGet les traigo este vídeo que como muchos ya sabrán BitGet tiene su propio Launchpad donde en proyectos anteriores ya han sacado desde un 76% de profit hasta 2.899%. Obviamente esto va a depender de cada uno de los proyectos. Como pueden ver el día de ayer BitGet nos ha mandado un mail contándonos que vuelve el tan esperado Launchpad. También nos está avisando que este Launchpad comenzó el 16 de febrero a las 12 pm y va a terminar el 19 de febrero a las 12 pm. Estos que ven acá abajo son los últimos Launchpad de BitGet. Como pueden ver acá el token bot hizo un 2.899%. Tenemos a ZBC que hizo 153% Kyoko 258% y Rebo 238. Y este es el que menos sacó que es un 76% desde la salida del token. Que ese es el precio del cual BitGet nos permite comprarlo para luego revenderlo a un mayor valor. Este Launchpad, el cual está en este momento en vigencia para poder participar es el de Panda Farm. Ahora vamos a ver directamente las noticias de BitGet. Este Launchpad pertenece a Panda Farm y va a tener su token llamado BBO. Este es el token del ecosistema de Panda Farm. Panda Farm es un proyecto GameFi que está completamente descentralizado y funciona por la red de Arbitrum. Este token está por lanzarse públicamente y lo que vamos a hacer acá es tener la posibilidad de poder comprar este token a precios muy bajos. En este caso, si no me equivoco, es de 0.05 centavos de dólar para luego cuando se enliste en el mercado poder venderlo a un mayor precio. Si nosotros tocamos donde dice informe de investigación nos va a llevar a esta página donde podemos ver el suministro, los tokenomics, algunos resúmenes del proyecto. También nos explica de qué se trata el proyecto, que es un poco lo que les comenté recién. Nos habla del plan de acción a lo largo del tiempo, a lo largo de todo el 2023. Acá tenemos más especificado el tokenomics y acá tenemos el wallpaper donde van a encontrar especificado toda la información del proyecto, el sitio oficial, el twitter y el discord del proyecto. Para participar en el sorteo para poder comprar estos tokens necesitamos comprar y holdear tokens BGB, que son los que vimos al comienzo del vídeo. Estos tokens los debemos holdear hasta el 19 de febrero, o sea al día de hoy son dos días que los tenemos que holdear. Tiene que ser un mínimo de 100 BGB. De esta forma nos van a dar un ticket y dependiendo de cuántos BGB compremos vamos a tener más posibilidades de participar en el Launchpad. Como nos dice acá arriba, cada uno de estos tickets ganadores, o sea nosotros podemos salir sorteado en uno o en varios tickets en los que tengamos, si salimos ganador cada uno de estos tickets nos permite comprar 440 BBO a un valor de 0.05 centavos de dólar. Esto quiere decir que vamos a poder comprar por cada uno de estos tickets ganadores 20 dólares en el token BBO, lo cual si se nos multiplica exponencialmente como pasó en los proyectos anteriores podríamos tener una ganancia muy importante. Para comprar los tokens BGB vamos a ir a spot y en spot si no les aparece así van a buscar acá BGB barra USDT y les va a aparecer el token. Como vimos anteriormente mínimo tenemos que tener 100 BGB, así que si quieren participar por el mínimo ponen 100, si quieren participar por más ponen más y acá en vez de orden limit van a poner orden de mercado para que se compre al mejor precio. Lo único que hacemos ahora es comprar BGB y ya con eso vamos a ir al siguiente paso. En caso que ustedes no tengan una cuenta de BitGet en la descripción les voy a dejar el link de referidos para que se puedan registrar desde ahí y una vez hecho lo único que tienen que hacer es ir activos, tocan en depositar, acá buscan el token USDT y lo único que tienen que hacer es enviar a esta dirección de depósito esos 43, 44 dólares desde otro exchange. También recuerden que si no tienen dólares cripto pueden ir a comprar cripto, van a comerse OP2P y acá van a tener la posibilidad de comprar dólares cripto con transferencia bancaria en la moneda de su nacionalidad. En este caso yo soy de Argentina, por lo tanto lo podemos hacer en pesos de una transferencia bancaria. Bien, si volvemos a la página anterior y vamos más abajo del cuadro, vamos a ver donde dice página de Launchpad, tocamos ahí y nos va a dirigir a esta página donde tenemos este último proyecto que es el que estamos promocionando y acá vemos los proyectos anteriores. Lo que vamos a hacer es entrar con un clic, vamos a entrar a esta parte de la página y acá lo único que vamos a tocar es donde dice registro. Una vez que tocan donde dice registro ya están registrados. Acá les va a aparecer los tickets obtenidos por la cantidad de BGB que hayan comprado y acá van a tener la cantidad de esos tickets si es que alguno de ellos salió ganadores. Con la obtención de cada uno de estos tickets ganadores vas a tener la posibilidad de comprar 400 BBO al precio de 0.05 centavos de dólar por cada uno de ellos. Si volvemos a la página anterior nos dice que para poder comprar estos tokens BGB vamos a tener que esperar al 19 de febrero a las 2 pm y vamos a tener tiempo hasta el 20 de febrero a las 12 pm. Si se nos pasa ese tiempo no vamos a poder comprar los tokens así que estén atentos. De todas formas yo en el canal de Telegram les voy a avisar cuando esté habilitado para que puedan comprar estos tokens. Y si seguimos bajando también nos dice que el par BBO USDT o sea si nosotros quisiéramos vender estos tokens porque hicimos una ganancia superior esto lo van a poder hacer por el mercado de spot donde les mostré anteriormente el 20 de febrero a la 1 pm. En caso que no hayas salido ganador de estos tickets no te preocupes porque te van a devolver esos BGB y vos directamente puedes ir al mercado spot como hicimos anteriormente y venderlo por dólares o a guardarlos y acumularlos ya que es muy probable que BitGate siga creciendo como plataforma exchange y de esta forma también va a crecer el valor de su token nativo. Recuerden que para participar de este Launchpad necesitamos tener verificado el KIC. Para el que no sepa el KIC es la presentación de documentación, fotos de frente y dorso del documento y seguramente algún tipo de selfie. Simplemente van hacia su equipo y van donde dice verificación de identidad. Por supuesto les voy a dejar el link de referidos en la descripción y por registrarse en BitGate con mi link de referidos y haber realizado el KIC van a participar por un sorteo exclusivo de 20 dólares. Y además de eso si dejan un me gusta, un comentario respecto al vídeo y se suscriben a este canal van a participar por otro sorteo de 10 dólares. Por lo tanto van a poder participar por 30 dólares totalmente gratis. Por supuesto recuerden que yo no soy un asesor financiero ni doy consejos de inversión. Simplemente hago vídeos financieros de modo educativo. También BitGate lanzó una nueva plataforma llamada la Zona de Innovación de BitGate. Donde nos permite descubrir los últimos activos innovadores que hay disponibles dentro de la plataforma. Como por ejemplo los tokens apalancado, los tokens DeFi y también los tokens de inteligencia artificial que tanto FOMO han tenido en este último tiempo. En la Zona de Innovación se van a estar listando tokens nuevos que están dentro del mercado descentralizado. Pero esto va a ser de una manera mucho más segura ya que vamos a estar operando dentro de la plataforma de BitGate. Y no necesitamos tener vinculada nuestra cuenta de Metamask a cualquier tipo de plataforma la cual nos pueda llevar a un fraude. Cabe recordar que estos tokens tienen muchísima volatilidad ya que se trata de tokens nuevos. Y esto nos da también un beneficio a que cuanto más volatilidad tenemos, tenemos la posibilidad de ganar más dinero. Pero también tenemos que tener siempre en cuenta que la misma volatilidad nos puede hacer perder más dinero. Esta estrategia se puede utilizar al corto plazo, al mediano plazo y a largo plazo. Todo esto va a depender obviamente de qué tipo de estrategia es la que quieres llevar. Si nosotros tocamos donde dice Visita a la Zona de Innovación, se nos abre esta página donde estamos en Spot, en INNO que es de Innovación y estas son las monedas que vamos a tener en el mercado descentralizado. Si tocamos en cambio en 24 horas podemos ver que la moneda que más aumentó 24 horas, que fue un 48.58% es un montón, es la moneda de Tena. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros ayer compramos esta moneda y comprábamos 100 dólares, hoy tendríamos aproximadamente 148, 150 dólares. Por supuesto, lo mismo puede pasar al revés. Podemos ver que el cambio de las peores monedas fueron, por ejemplo, de estas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hubiésemos comprado 100 dólares ayer, hoy tendríamos aproximadamente 80 dólares. Por supuesto, esto va variando el día a día. El propósito de esta zona de innovación es listar tokens de los proyectos más populares con alta volatilidad, pero que a la vez se realizan filtros cuidadosamente para que cada uno de estos proyectos sean de los mejores, manteniendo la calidad dentro de la plataforma y también, por sobre todo, la seguridad. Estos son algunos de los proyectos que ya se han lanzado en la zona de innovación. Arvinu aumentó un 459%, C y B también un 142%. Acá tienen los distintos porcentajes de aumento desde el 8 de febrero. Y este es el Daily Pump, es digamos, cuánto es lo máximo que han aumentado en un día. Y, por ejemplo, AI lo hizo en 236%. Como muchos sabrán, por el FOMO que tuvo ChatGPT, que es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial creada por OpenAI, que utiliza la arquitectura Transformer para utilizar y traducir textos que se parezcan al idioma humano. ChatGPT fue entrenado con un montón de datos de texto de internet, también de otras fuentes, lo que nos permite que nos responda a una amplia gama de preguntas y pueda ser utilizado también para crear o ayudarnos a crear distintos proyectos o también utilizado para crear distintas aplicaciones. También se utiliza mucho en lo que son los servicios. Si nosotros llamamos alguna atención al cliente, lo más probable es que nos atienda una inteligencia artificial y estas inteligencias artificial cada vez están mejor programadas, cada vez tienen más información, cada vez son más inteligentes. Lo que provoca esto es que si nosotros pensamos que este tipo de proyectos van a ser cada vez mejores y van a tener cada vez más importancia dentro de la vida real de cada una de las personas y de sus trabajos, entonces tenemos estos proyectos para poder invertir en su criptomoneda nativa y así poder estar participando y aumentando nuestro capital. Por supuesto, siempre recuerden diversificar su capital. No pongan nunca todos los huevos en la misma canasta, porque con esto ¿qué puede pasar? Que si su canasta se rompe ustedes pueden perder todos sus huevos. Recuerden siempre hacer una investigación profunda de cada uno de los proyectos en los cuales van a invertir y recuerden que siempre el dinero que utilicen para invertir tienen que ser un dinero que estén dispuestos a perder. Desde ya muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que de este lado les voy a estar dejando algunos vídeos para que también puedan participar de distintas promociones. Participen en el sorteo de los 30 dólares que estamos haciendo exclusivo de este canal y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo.